Soy Shanira Blanco, soy Shanti Vargas, soy Neisha Molina y ahora desde Puerto Rico para el Mundo estaremos en la nueva temporada de Paparazzi TV. Un programa donde te vas a enterar de lo más íntimo y los últimos escándalos de tus personalidades favoritas. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde lo hizo? ¿Y con quién? El mundo del espectáculo al estilo de Paparazzi TV. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Mega TV.